Nosotros falta mi corazón, es tontería, que quiero esperanza suya. Necesitaré vacilación, demostrarlo, solamente quiero amor. Fue, fue, fuera, que cantaría, demasiado honrado. Fue, fue, fuera, que cantaría, buscando a lo que cantar. Ni comenzar ni terminar, me apetecía, la amistad que no tenga amor. La facilidad o la felicidad, con cual le caigo bien, una pregunta tonta ya. Fue, fue, fuera, que cantaría, demasiado honrado. Fue, fue, fuera, que cantaría, buscando a lo que cantar. Cada persona ni tiene cada corazón, cada palabra ni tiene cada cuerpo. Todo lo que haya, es todo, no existe, pero todos los días miramos sol naciente. Fue, fuera, que cantaría, demasiado honrado.